El problema, según los vecinos, tiene más de dos décadas. Es un canal que pasa frente a las casas y que cuando llueve inunda las propiedades en Bambel, uno en el distrito de Guaycará, en Golfito. Ahí vea, dos metros, bueno esto, yo digo tres, cuatro centímetros casi que se me mete y a esta señora, doña Ana, igual. Y nosotros hemos ido a la muni a hablar con el alcalde y siempre he dicho que no hay presupuesto, que no hay maquinaria y no hay nada para nosotros. Pero cuando vienen las votaciones, a mí es una que me busca mucho. ¿Hace cuánto tienen ese problema? Ya, y la verdad que como 18, 25 años, porque mi huila todos nacieron aquí, lo escarbaron y ahí se quedó. Bueno, yo casi que igual que doña Iris, nos ha afectado mucho el Sanjo, siempre hemos buscado ayuda, de aquí a la comunidad han ido a conversar con don Elber, el alcalde, y la misma respuesta que no hay presupuesto, que ahorita no pueden y no tienen maquinaria, que la maquinaria está no sé por dónde. Igual, en mi casa nos afecta el Sanjo, porque por poquito y nos llega el agua a la casa, ya es mucho sedimento lo que tiene el Sanjo, allá cerca de la pulpería es donde comienza en sí el problema, porque ahí también hay una alcantarilla, ahí donde comienza el problema, hay unos adultos mayores ahí que dicen que cuando se llena esa alcantarilla, va a dar el agua donde esos adultos mayores son bien mayores los señores. Los vecinos de esta zona piden ayuda a las autoridades, pues es un asunto que los afecta desde hace muchos años. Y ahorita otra cosa que nos está preocupando es esa torre que están levantando ahí, al menos yo, yo le decía a Doña Llanes, yo quiero saber qué impacto tiene esa torre ahí, si tiene los permisos para que la vinieran a poner aquí también, queremos saber si tiene permisos, y quiero que enfatice algo que hicieron ahí al frente de mi casa, echaron con una maquinaria, echaron material ahí en el Sanjo, y prácticamente eso ayuda a que levante un poco más el Sanjo. A un día eso llovió mucho, mucho, y se llenó, prácticamente se llenó eso ahí. Entonces los trabajadores lo que hicieron fue sacar un poco material, pero ahí está, el resto quedó ahí consumido. Entonces sí nos gustaría saber en qué nos puede ayudar para que haya una solución para lo que es este Sanjo, para que haya solución, qué sé yo, para los demás vecinos. Yo creo que nosotros somos los más afectados aquí, Doña Iris, Doña Llanes, nosotros, para allá no creo que haya mucha afectación, pero para atrás sí, cerca de la pulpería sí. Estos habitantes de Bambel 1 esperan que ahora que está ingresando el verano les puedan hacer algo y así evitar que en 2019 las lluvias los sigan afectando.